Y el día de ayer, integrantes de la llamada Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, así como secretarios de despacho del Poder Ejecutivo, titulares del Instituto Nacional Electoral, en fin, una gran cantidad de autoridades participaron de manera simultánea y de forma virtual en una capacitación por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Entonces, lo impartió la Fiscalía General de la República. Los capacitaron acerca del blindaje electoral. Y es que si ya se nos viene el proceso federal y local 2023-2024. También participaron autoridades del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros. La intención es prevenir la comisión de delitos electorales en las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. Ojalá que hayan aprendido bien, que atiendan, que hagan lo que deben hacer, que se apeguen a la ley, porque ya ve que luego, por falta de conocimiento, dicen sí, acto anticipado de campaña y resulta que no, o luego les denuncian delitos electorales y no los catalogan como tal. En fin, la ley es específica, es puntual, que sigan las capacitaciones para las autoridades. Gracias. 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 Gracias.